¡Tada! ¡Bum! Falar mis propias reglas Atrapada el tiempo queda La tarea es mi escuela ¡Yo soy muy feliz! Gracias por ver el video. 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 ¿Y por qué estoy así? ¿Y por qué estoy así? Hey Tiddle Tiddle El perro se rió Hey Tiddle Tiddle El gatillo y el violín La vaca en la luna saltó El perro se rió Cuando esto pasó la cuchara con el plato yo No, 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 no No, 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 no SHIRIT Si tú ves a tu gatito, su comida comerá Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará La mamá de los cedritos, les enseña a limpiar Las patitas y el hocico, ya se a gusto comerán Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito, y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito, muy bonito quedará Y recuerden de este niño, que no hay higiene personal Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Si los niños, hoy se limpian como ves Todo brilla, de cabeza hasta los pies Todo brilla, de cabeza hasta los pies Todos los paritos cantan Las colosinas son un encanto Esta es la dulzura de vivir Y como saben todos los bolosos No hay en la vida nada más hermoso Que mil caramelos al cojir Y los dentistas son expertos en mentir Dolor de diente, esto no es para mí No voy a sufrir No me duele a mí ¡Ay! Si fue el sol los paritos no cantan Y la dulzura se convierte en miedo Ya me desespero de llorar ¿Qué te siento mi dulce suerte? Hay quien me quite el dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Un mar de lágrimas a mi alrededor Y ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Osito de peluche Osito de peluche A girar Osito de peluche Al suelo Osito de peluche Salta ya Osito de peluche Al cielo Osito de peluche Sube ya Osito de peluche A rezar Osito de peluche Ve a dormir Osito de peluche A girar Osito de peluche Al suelo Osito de peluche Salta ya Osito de peluche Al cielo Osito de peluche Sube ya Osito de peluche A rezar Osito de peluche A rezar Ve a dormir O slabo de peluche Me置o de peluche Ve a dormir Díos ¡Díos! La vจ ¡Qué tremendo pan de moño que se ha creado aquí! Cocinando mermelada, nos vamos a divertir Lo que crece en la huerta o en el árbol del jardín Lo mezclamos en la olla, preparamos un fastín Traigo ricas zanahorias y hongos de color germín Les agrego piña seca, comenzamos a batir Hoy me siento como nunca y lo voy a compartir Cocinando mermelada, para nosotros y para mí Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Ya no sé ¡Gracias! Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás